y acá está otra cuadrilla trabajando andan en la misma variedad y haciendo el mismo empaque hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como un día más vinimos a explorar los campos aquí en california para todas las personas que son nuevas en el canal y es primera vez que miran un vídeo nosotros radicamos en california y pues nos vamos acercando aquí está trabajando una cuadrilla en la pizca de la uva ahí se mira todo el carrerío de la gente que anda de este lado ando otra cuadrilla ahorita vamos a compartirles un poquito cada cuadrilla trabaja diferente aquí van mira todos parece que van a encargarlos todos vamos mira ahí va la gente está bonita la uva aquí parece no aquí se pone fero si aquí se pone muy craqueada la uva quien sabe este año como esté no aquí se pone muy craqueada la uva quien sabe este año como esté no está más bonita ya ni andamos nosotros está ahí muy podrido y pues aquí andan varias cuadrillas como pueden mirar aquí están todos los carros aquí andan como dos pasadas fíjense mira si miren aquí están las mesas de la gente que anda empacando empacando esta cuadrilla pues tiene varias varias mesas y ahí está la gente empacando en caja de cartón y tapándolas arriba y ahí está la gente empacando en caja de cartón y tapándolas arriba con su liner cada compañía como les comento tiene su empaque su forma de empacar no hay muchas mesas no tiene muchas mesas esta cuadrilla pero como que ya van saliendo porque estos son son surcos que ya ya terminaron ya está la gente ahí adelante y estas cajas acá se les quedaron aquí la trabajan muy mal porque ya es que no andamos nosotros de una se va toda y aquí o sea aquí esta es la segunda pasada o tercera sí y por lo que se ve le van a dar otra pasada todavía le está quedando uva y ya lo que queda es lo más feo ya es un batallo para limpiarla si hay veces que tardas demasiado limpiando un bonche pero si tiene precio pues la gente tiene que tiene que limpiarlos hay veces que en esta uva hay veces que se hacen hasta 20 25 cajas en todo el día y hay veces que ya los patrones pues no les conviene y vamos a dar vuelta por este otro lado vamos a ver si encontramos una cuadrilla que ande piscando de esta otra orilla pero parece que no nomás anda una en la parte del medio y otra en la orilla enséñales lo que se va quedando a los grerillos a los grerillos a mostrarles que es lo que se se les está quedando que es lo que van dejando que es lo que no van a piscar porque yo me imagino que si le van a dar otra pasada porque aún tiene bastante uva pero aún está verde si se fijan aún está verde la uva y está algo revuelta, algo pequeña pero aquí todavía tienen para darle más pasadas toda esta, toda esta se tiene que quitar porque está craqueada tiene mucho trabajo y está algo algo dispareja pero aún les falta aquí que les den varias pasadas y como que no creció mucho tampoco la uva miren hay bonches que pues no ya no van a poder salvarse y hay bonches que sí está muy pequeñita y aquí pegado está una huerta de naranja a ver aquí ya la esprayaron para que la calor no los quemen y aquí están esas pequeñas naranjitas y aquí lleva una que otra de este otro lado si, de este otro lado pues hay más arbolitos ya lleva la bolita acá está otra acá está otra estas pienso que este año no van a servir pero pues igual las tiene que tener ahí para eso la esprayan le echan como cal o químico para que el sol también no las queme las plagas y demás pero está grande este huerto está algo grande este está aquí pegado al fil de uva que les estamos mostrando vamos a ver si encontramos acá adelante otra cuadrilla trabajando pues para compartirles un poquito aquí también tienen las banderitas en la orilla esta es algo de la que se da bien de a Villermuncha no? si, es algo de la verdad pero pues ahora se ve que tiene muy poca como que ya no sé si ya andarían piscando vamos a ver vamos a ver aún le falta aquí para que pisquen a esta un mes más mes y medio para que comiencen a piscar esta variedad pero esta da demasiada uva estos files dan demasiada uva a veces le dan 2 3 pasadas pero se hace demasiadas cajas en estos en estos files ahorita vamos a continuar le vamos a dar para allá para mostrarles la gente que está trabajando como miren pues ahorita todavía está media revuelta y se me da media verde ven el color que tiene como medio opaco pues aquí todavía le falta tiene que estar de un color como cremita color banana para que puedan comenzar a piscarla pero todavía le falta un proceso y aquí esta es la uva flame es la misma rojita que hemos estado compartiéndoles en los files que andamos trabajando y es la que andan piscando ahorita nos vamos acercando para acá está otra cuadrilla mira los los piscadores mira aquí si aquí van los piscadores parece que van jugando carreras aquí llevan sus carretillas ahí van la gente piscando y cada quien pues se acomoda como puede si quieren poner la carretilla o piscan en el piso aquí van la gente piscando esta a la orilla se mira que esta bien bonita mira como esta de si cuando la tienen así como moradita es porque el sur esta bien feo si y cuando esta rosita es porque esta el sur cubriendo es porque esta bien aquí creo que son de tres personas aquí hay dos personas piscando y el empacador y hay muchas compañías como la que nosotros trabajamos es solamente un piscador y un empacador y aquí es de dos personas piscando y el empacador o miren ahí esta la persona que lleva la carretilla y aquí esta la otra persona que esta piscando y acá esta el empacador no es así es dranco pescando y estoy limpiando un bonche si es que la verdad esta demasiada se mira demasiado cochino ahorita que me bajé a mirar como estaban los sucos como estaban los bonches estaba demasiado fea y aquí esta la cuadrilla trabajando ya cada quien tiene su ya si tiene buen alto de cajas mira si ya que se va ganando a todos a tres buenos piscadores o buen surco mira y ahí viene el troque levantando ahí viene el troque levantando ya y aquí están para hacer sus necesidades y estos son los baños estos son los baños que se utilizan aquí en el fil por acá esta otra cuadrilla es el horno si de este lado esta otra cuadrilla trabajando en la misma variedad pero andan haciendo esta otra mitad aquí van la gente de la otra cuadrilla si pero aquí si van mas disparejas como que unos llevan saliendo otros van agarrando ese señor nomas lleva una bandeja no y nomas mira el surco y y y para adelante por abajo no le gusta ninguna jajajaja aquella estrella que se van ya también mira como que no les gusta ninguna mira mira si miras como es correcta si es que esta muy fea y pues la verdad si si de hueva te desespera te desespera si de hueva te desespera el empacador se le va a hacer pasa la la que tiene piscando pero pues no sabe que no tiene nada mira ahí voy a encontrarlo mira si ahí va el empacador a ayudarle a decir no me sacan uvas son dos y no arriman uvas y acá esta otra cuadrilla trabajando andan en la misma variedad y haciendo el mismo empaque si pero que carrero por los dos lados mira carrero por los dos lados y pues esas fueron algunas de las compañías más que nada las cuadrillas que anduvimos recorriendo el día del día el día de hoy como pueden observar cada cuadrilla tiene su forma de trabajar su equipo es diferente el empaque es diferente y trabaja la uva diferente también no todas las compañías la trabajan de igual manera de tres o tres de otras compañías son de dos personas nomas pacador y piscador si aquí esa compañía es de tres personas y la mayoría ya es de dos personas porque la verdad no se ocupa tres porque muchos lados dicen que de tres personas se atienen unos a otros entonces este pues ya muchas compañías solamente dejan al piscador y carretillador con el piscador que es la misma persona y la persona que empaca y pues bueno amigos sin más que decir si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que sumamos un video aquí al canal soy vanessa y nos vemos en un próximo video bye y y y y y y y